Y les encargamos compadre el siguiente corte de la bandonta de Morelos compadre ustedes son de los primeros en escucharlo pariente El zonecito del herradero de la bandonta de Morelos París se dice Y esta se va hasta Jalisco pariente Ase los encargamos el corte del herradero que les encargamos el sitio de la bandonta de Morelos Y arriba la raza perrona pariente Y ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, gracias Y arriba San Lorenzo compadre ¡Ahora los saludos a la copa Oscar Compares! El zonecito del herradero se los encargamos Así está Y baila, 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 baila Y agarra ese marquín compariente Y el grindo de la raza más chingona Y ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos Ya viene la pereza, ¿eh? Y donde está la raza de su madrón, jame ¡Aaah! ¡Aaah! Y saludcita de la buena, pariente ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias!